¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos hacer algo acá? ¿Podemos ayudar? ¿Cómo fue esa experiencia? Correcto. A ver, Empresas que Transforman el Perú, efectivamente, es una iniciativa que inició el año pasado y nace un poco de la preocupación de Asociación Fría de Manuel Delgado Parque, la IPA de Asociación Empresarial, por brindar a los empresarios o las empresarias un nivel más de poder solucionar problemas sociales o ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios, las empresarias, normalmente cuando hacen empresa ya están generando empleo, ya están dinamizando la economía. Sin embargo, esto es como una nueva forma de abordar un problema social o medioambiental específico mientras seguimos generando negocio. Entonces, esta idea fue realmente fantástica y decidieron que había que reconocer a las empresas que ya lo estuvieran haciendo para invitar a más empresas cada vez a que también tengan esta clase de estrategias o iniciativas de valor compartido. Ahora, esta edición 2022, ¿cómo funciona? ¿Hay una plataforma para inscribirse? ¿Qué tipo de empresas se inscriben? ¿Cómo fue el año pasado? Me comentaste que postularon un poco más de 100 empresas, quedaron algunas... 21. 21 empresas. ¿De qué cortes son? ¿De qué sectores vienen? ¿Qué interés hay por parte de este sector? Esta iniciativa convoca a todas las empresas. Mientras tengan operaciones en Perú y estén haciendo valor compartido, son bienvenidas. No importa el tamaño, no importa el sector, no importa dónde en el país operen, lo importante es que tengan estrategias de valor compartido. El año pasado postularon 115 empresas con 132 iniciativas, lo cual para nosotros fue fantástico porque, como comprenderás, hubo mucha difusión, las empresas se interesaron. Hay mucho interés de las empresas de hacer esta clase de cosas, de tener propósitos, de apoyar, de realmente seguir siendo empresas mientras resuelven estos problemas sociales y ambientales. Para esta segunda edición, tenemos la postulación, es totalmente gratuita, es a través de la página web www.empresasquetransforman.pe. Ahí pueden encontrar folleto de postulación, las empresas que fueron reconocidas el año pasado, las bases, todo. Se postula ahí y, en realidad, la postulación va hasta el 16 de junio. Así que están a tiempo de recolectar la información y de postular. Ahora, ¿cómo va la tendencia de las empresas del sector privado de entender o de asumirse que pueden hacer un poco más por la sociedad? ¿A qué están apuntando? ¿Qué tipo de ayudas despliegan? Y no sé si esta tendencia, de repente, en los últimos 5 o 7 años ha cambiado, ya las empresas tienen un rostro más humano. Lo que está sucediendo es que cada vez más las empresas se dan cuenta de su rol en el desarrollo del país. Antes se esperaba que solamente un grupo o el Estado se encargará de esto, pero todos somos partícipes del desarrollo del país. Entonces, las empresas están comprando ese pleito, porque además sus clientes se los están exigiendo. Entonces, se está cerrando el círculo y ahora todos dicen, hay que hacerlo. Entonces, hay diferentes espacios donde podemos encontrar estas formas de aplicar valor compartido. Uno, si es que creamos nuevos productos y servicios para atender a poblaciones desatendidas o resolver problemas específicos sociales. Otra, a través de mejorar nuestra cadena de valor, ¿no es cierto? Las personas que trabajan con nosotros, nuestras áreas de operaciones, nuestros procesos. Y la tercera es a través de observar nuestro entorno. ¿Qué está pasando en nuestra zona de influencia? ¿Cómo podemos ayudar a que haya desarrollo en esta zona mientras seguimos generando negocio? Y de hecho, las empresas que fueron reconocidas el año pasado tuvieron muchos de estos espacios en los que generaron sus iniciativas. A ver, para que los evidentes puedan entender, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor compartido? Valor compartido es una estrategia empresarial en la que se postula que una empresa puede hacer negocio, esto quiere decir, puede generar dinero, puede expandir su negocio, puede tener menos costos, digamos, mientras responde, soluciona un problema social o medioambiental, ¿cierto? Ofrecer, voy a poner un ejemplo, Nutri-H fue una de las empresas que fue reconocida el año pasado. Nutri-H tiene galletas que tratan de combatir la anemia y la desnutrición en niños, en madres, en personas adultas. Son unas galletas que encuentras en la bodega. Vas, te compras tu casino, tu cuacuato, lo que quieras comprarte y encuentras galletas Nutri-H, ¿no es cierto? Entonces, ellos han generado este producto para resolver el problema social, pero no lo están regalando porque ellos son empresarios. Están pudiendo generar mayores ingresos, ahora están en mayor cantidad de puntos de venta, han mejorado sus ventas. Entonces, ahí se genera este círculo virtuoso. Como un ecosistema, ¿no? Como un ecosistema, correcto. Eso es valor compartido, encontrar la intersección entre mi negocio y lo que yo puedo hacer por la sociedad o el medioambiente. ¿Y esto está más presente en ciertas empresas de algún sector en específico? ¿O es que de repente ha escalado tanto que ya es indistinto, no? De repente está en el sector minero, en el sector infraestructura, inmobiliario. ¿Cuál es, digamos, el panorama o el balance que se tiene ahora? En realidad, cualquier empresa puede hacer valor compartido. Tenemos en la lista del año pasado, tenemos bancos, tenemos mineras, tenemos colegios, tenemos salud, tenemos emprendimientos que tienen que ver con reciclaje. Porque no importa la industria, en realidad, lo que se logra, lo que se tiene que hacer es encontrar cómo desde mis posibilidades, desde mi empresa, desde lo que yo hago, puedo solucionar este problema. ¿Y este workshop que ustedes estaban realizando, cómo va? ¿De qué plantea? ¿De repente tienen otras fechas para realizarlas? Nosotros sabemos que el concepto de valor compartido es un concepto que hay que entender, ¿no es cierto? Y no esperamos que todas las empresas lo conozcan de buenas a primeras. Entonces, ayer hemos tenido un primer workshop, un taller de dos horas, en el que entramos a conceptos específicos sobre valor compartido, damos herramientas. Y el día, dimos herramientas, y el día de mañana vamos a tener un segundo workshop. Al momento tenemos 100 personas inscritas. Este workshop es de 8 de la mañana a 11, perdón, de 8 a 10 de la mañana. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom. Las inscripciones... Ajá, previa inscripción. Previa inscripción, correcto. Las inscripciones están abiertas. ¿El link? El link lo pueden encontrar en Empresas que Transforman el Perú, en www.empresasquetransformanelperu.pe. Ahí está toda la información acerca de la postulación. Y ahí pueden encontrar también, vamos a colgar el link de inscripción al workshop. Cuando ustedes conversan con estas personas, estos empresarios, imagino que también tratan de tener una radiografía de cómo están entrando, ¿no? Para que ustedes, evidentemente, puedan extender la ayuda, puedan asesorarlos y demás. ¿Está tan presente el valor compartido en las empresas? ¿Es un término nuevo para ellos? ¿Hay interés? Imagino que sí, porque por algo están buscándolos, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, esa radiografía? ¿Cómo los están encontrando a estos empresarios? El interés es real. Sin embargo, el nombre Valor Compartido todavía es muy nuevo, ¿no es cierto? Pero hay empresas, y nos ha pasado, nos ha sorprendido, que hay empresas que ya lo hacen sin saber que se llama Valor Compartido, ¿no es cierto? Entonces, nos ha pasado y, de hecho, cualquier empresa que quiere postular puede, además, solicitarnos una asesoría personalizada. Tenemos reuniones de media hora con las empresas en las que nos explican sus iniciativas y nos preguntan, ¿esto es Valor Compartido o no es Valor Compartido? ¿Cómo funciona? Y ahí, conversando, nos damos cuenta que muchas ya lo están haciendo, ¿no es cierto? Ahora nos juntamos con una empresa de electricidad, hemos tenido también reuniones con empresas de retail. Entonces, sí, cada vez más existe esta necesidad. Y antes, solamente sucedía en las áreas de sostenibilidad, pero cada vez más las empresas se dan cuenta que sus iniciativas de Valor Compartido están en sus áreas de operaciones, están en sus áreas de infraestructura, están en sus áreas de marketing, incluso. O sea, que no necesariamente tiene que haber una oficina de Valor Compartido, sino que ya, incluso, hasta inconscientemente lo están haciendo. Exacto. Lo que tiene que haber es una estrategia de Valor Compartido, que desde arriba en la organización digan, ok, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo podemos realmente hacer negocio mientras solucionamos un problema? Listo, Paloma. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Paloma Martínez, jefa de proyectos de desarrollo empresarial de IPAE, Asociación Empresarial Estuvo con nosotros en Economía para Todos. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más.